Hola, bienvenidos a esta presentación de Libro México en dos tiempos. Somos tres coordinadores de la obra que vamos a presentar este libro. Nos acompaña el doctor Gerardo Antonio Galindo Peláez, el maestro Ricardo Teodoro Alejandres y, hubo honor, Ayala Flores, un servidor. Pues el objeto de esta reunión es precisamente platicarles de un libro muy interesante para nosotros, porque precisamente se enmarca en las conmemoraciones de dos aniversarios muy importantes, La Querida de México-Tenochtitlán, 1521, y La Consumación de la Independencia de México en 1821. Es un libro en el que participan diferentes académicos de prestigiosas instituciones. Fue una reunión de historiadores, historiadoras, cientistas sociales, humanistas, que debatieron, o debatimos más bien, acerca de diferentes temas, diferentes tópicos de estos dos procesos históricos, pero desde enfoques bastante singulares, bastante distintos, utilizando nuevas fuentes, utilizando otro tipo de metodologías, o incluso reinterpretando las fuentes ya existentes. Y el resultado es este libro, que, como lo hemos dicho, como lo he dicho, trata de abonar al debate historiográfico, al debate académico de estas conmemoraciones, pero sobre todo a revisar el pasado desde nuestra contemporaneidad. Me parece que ese es el objeto del libro. Y, bueno, vamos a ir platicando acerca de él, junto con mis compañeros, ir hablando acerca de los autores, acerca de lo que el lector, los lectores, pueden encontrar en este libro, y, por supuesto, las características. Entonces, bueno, creo que eso, a guisa de introducción, ha sido suficiente. Me parece que es tiempo de... ¿Gerardo, quieres participar? Sí, gracias, hubo un honor. Bueno, cada año el calendario nacional tiene diversas efemérides, fechas que se celebra, en las que se celebra una serie de eventos que tuvieron, pues, trascendencia en la historia nacional, o que han tenido trascendencia en la historia nacional. Entonces, 2021 es un año muy señalado porque, bueno, se están cumpliendo 500 años del hecho histórico de la conquista de la ciudad de México, Tenochtitlán, el derrumbe del Imperio Mexica, y 200 años de la firma de los tratados de Córdoba que pusieron fin a la guerra de independencia e iniciaron la vida independiente de México. Entonces, bueno, dada la magnitud y, repito, trascendencia de estos eventos, pues, es que los historiadores estuvimos llamados a tener un papel preponderante en la reflexión que estos hechos suceden. Porque la conmemoración de estos eventos es motivo, no sólo de reflexión de los historiadores, sino de toda la sociedad en su conjunto, que asiste a una interpretación a veces renovada, a veces, digamos, reiterada, de lo que significan, o el significado de estos acontecimientos. Entonces, en ese ánimo, pues, un grupo de cientistas sociales y de historiadores nos dimos a la tarea de analizar cada uno, las diferentes aristas de estos eventos, y, pues, salió una obra que dimos en llamar México en dos tiempos. El tiempo de, digamos, el inicio de los primeros orígenes de nuestro país, pero en concreto es la creación del Virreinato de la Nueva España a partir de 1521, y el ya nacimiento de México como nación después de 1821. Bueno, fechas claves, fechas que provocan un profundo debate acerca de estos acontecimientos. Un profundo debate que los historiadores estamos llamados a asistir para, digamos, ofrecer a la sociedad una nueva interpretación de estos hechos. Y es por eso que diez de estos académicos y cientistas sociales, pues, publicamos esta obra, que por mucho es un aporte a la historiografía, es decir, a la escritura de la historia sobre estos eventos. Ricardo. Bueno, para no repetir lo que ya mencionó el doctor Galindo, yo resaltaría de esta obra en particular el ejercicio de continuidad, al menos en formato e intencionalidad divulgativa, de fomentar una reflexión un poco más crítica en torno a las conmemoraciones de la obra Veracruz, Puerta de Cinco Siglos, en ese sentido, porque algunos de los colaboradores de aquella obra repiten ahora con estas nuevas indagaciones, estas nuevas problemáticas. Entonces, la idea es ir enlazando esa senda conmemorativa que empieza en el año 2019, que continúa en el 2021 y, bueno, pues, sigue para largo, ¿no? En este sentido, la estructura o el guión editorial de la obra la divide en esos dos tiempos, ¿no? Es una lectura desde el siglo XXI, desde los dos tiempos fundacionales, entre comillas, de lo que mencionaba el doctor Galindo, el proceso fundacional de la Nueva España y su conclusión en 1821. Entonces, la obra está dividida en dos partes, son cinco capítulos que se corresponden a reflexionar desde el significado histórico de larga duración del tema de la conquista o la caída de México de Tenochtitlán, como quiera llamársele, que está a cargo de Rodrigo Martínez Barrax, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, continúa con un texto muy interesante desde el plano de las otredades, que es de la ex-rectora o de la doctora Sara Ladrón de Guevara, quien nos acerca, tanto el doctor Rodrigo Martínez como la doctora Ladrón de Guevara, pues, nos aproximan a estas aristas de estos procesos desde el punto de vista del discurso antropológico, ¿sí? Lo que me parece le da bastante riqueza y pluralidad de visión a la obra. Ahora, posteriormente tenemos la colaboración de la doctora Fernanda Núñez Becerra, quien, bueno, nos cuestiona, ¿sí? Nos invita a cuestionarnos uno de los grandes mitos también y de las construcciones culturalmente que se fueron dando a lo largo de los siglos cuando se interpretaba o se leía la conquista, que es la figura de la Malinche, ¿sí? Y, bueno, lo interesante del texto de la doctora Núñez es el seguimiento que hace a cómo determinadas generaciones de mexicanos a lo largo del tiempo, pues, han ido interpretando, malinterpretando o reinterpretando a esta mítica figura, ¿no? Entonces, es muy interesante esa nueva lectura, esa aproximación que se nos da a la Malinche y en ese camino la doctora María del Carmen Martínez creo que es uno de los textos que nos permiten conectar o sincronizar con la obra Veracruz, Puerta de Cinco Siglos, porque en aquella obra la doctora habla sobre los hombres de Cortés, ¿sí? Y la fundación del Cabildo, de la Villa Rica de la Veracruz y ahora en esta nueva colaboración nos habla de los hombres de Veracruz, ¿sí? Es decir, estos hombres que fundaron el Cabildo, estas figuras, ¿qué fue de ellas en los años siguientes? ¿Dónde estuvieron en el proceso del sitio de Tenochtitlán? ¿Qué papel jugaron en términos militares, en términos políticos con la organización de la Nueva España? Y cómo terminaron, ¿no? Este ejercicio de biografía colectiva es muy interesante. Creo que al lector le va a agradar mucho entender que estos personajes fueron personajes de aventura y de desventura también, ¿sí? Y bueno, continuaríamos en esa trayectoria con el capítulo de José Manuel Herrera, quien traza un acercamiento ahora al proceso de configuración desde el punto de vista de las migraciones. Es un estudio que nos acerca a esas dinámicas de ocupación de los espacios migratorias, ¿sí? De movilidad social que empieza a darse entre las dos orillas del Atlántico y que nos permite entender en buena medida cómo se fue configurando racialmente la Nueva España y de qué instrumentos jurídicos, digamos, y de control del acceso de estas poblaciones se fue dando en este nuevo mundo, ¿no? En esta Nueva España que empieza a crearse. Eso sería con respecto a la primera parte del libro. No sé si tú quieras hablar sobre la segunda. Pues sí, si les parece, podemos hablar los tres. La segunda me parece que inicia con el texto de la doctora Carmen Blasquez. No, el de los tratados de Córdoba. El de los tratados de Córdoba, escrito y analizado aquí por el maestro Ricardo Teodoro. En ese capítulo, Ricardo hace una muy buena revisión acerca de qué implicaciones tuvieron los tratados de Córdoba, cómo el documento que pone fin a una larga lucha de independencia, más de 10 años. Y bueno, qué implicaciones tuvo, no solo en el escenario regional, el hecho de ser la villa de Córdoba el lugar donde se firman los tratados, sino también a nivel nacional, qué implicaciones tuvo para la naciente nación mexicana. El naciente imperio, más bien, que posteriormente fue el primer imperio. Después viene el texto de la doctora Carmen Blasquez Domínguez. En ese texto, la doctora Carmen Blasquez analiza los diferentes proyectos políticos de nación que se enarbolaron para, que no fue fácil, por supuesto, una discusión que no fue fácil en torno a qué proyecto era el más viable, la república, el imperio, una república central. Fue toda una discusión, no fue fácil llegar a una república tal como la conocemos ahora. Y bueno, en ese texto analiza esta parte. Posteriormente, viene el texto de Celia del Palacio Montiel, acerca de Gertrudis Bocanegra, un personaje que... De Leona Vicario. Perdón, de Leona Vicario, que había sido un poco dejada de lado por la historiografía, había sido un poco injusta la historia con este personaje. Y bueno, lo que hace la doctora Celia del Palacio es precisamente ponerla en una perspectiva mucho más histórica, una perspectiva histórica mucho más interesante para el lector, para comprender humanamente a este personaje. Gerardo, no sé si tú quieras continuar con... Sí, bueno, después está una colaboración de el doctor Hubo Narayala y un servidor en el que hablamos de las, digamos, las imágenes y las historias que se han contado a través de los libros de texto en México, específicamente en la primera mitad del siglo XX. Y entonces, ahí abordamos la... Pues esta interpretación que hace la historia oficial que se enseña en los planteles de educación primaria de estos dos acontecimientos, tanto de la caída de México-Tenochtitlán como la de la consumación de la independencia de México. Y analizamos también lo que son las imágenes, ¿no? Que fueron empleadas como recurso didáctico para fijar en las mentes de los niños esa idea de lo que eran los héroes patrios. Aunque sabemos que muchas veces estos... Pues estos héroes, como el caso de Miguel Hidalgo, pues la iconografía no es muy abundante y se presta a muchísimas interpretaciones. Pero bueno, la historia oficial trató de establecer una figura canónica que quedara, repito, fijada en la mente de los niños. Y se analizan varios libros de texto que se editaron en las primeras décadas de este siglo XX en México. Y finalmente tenemos la última colaboración de este libro, el doctor Jorge Rivero Mora, catedrático de la Facultad de Historia, que realiza una reseña de la cinematografía alrededor de dos mujeres que participaron en la independencia nacional. Desde las regiones, en este caso, Erendira y Kukinari, una película filmada en 2006, y Leona, perdón, Gertrudis, Gertrudis, Bocanegra, pero la película se llama Gertrudis, que fue filmada en 2006. Entonces, este es un aporte también que se sale de ciertos... al igual que la cuestión de los libros de texto, es una interpretación que se sale de las historias que, digamos, más académicas y que pasan a otros niveles como el de la cinematografía, un medio de difusión que intentó rescatar la figura de estas dos mujeres que, pues, lucharon en la independencia. Es así como se completa el espacio dedicado a estas dos etapas que ya hemos hablado, la de 1521 y la de 1821, y se cubren diversos flancos en las formas de entender, en las formas de divulgar la historia, en las formas de explicarla también. Y, por supuesto, que una de las cuestiones que se intentó hacer en el, digamos, de manera transversal en todo el texto, pues, fue la idea de renovar la visión historiográfica sobre estos acontecimientos. Siempre los historiadores estamos llamados a revisar una y otra vez lo que se dice, la narrativa histórica. Y esta narrativa histórica tiene en estas fechas, pues, y en este año, pues, una oportunidad para la renovación. Creo que también el libro tiene que ver con una necesidad de debatir estereotipos, debatir ideas que se tienen muy fijadas en la llamada conciencia nacional sobre estos acontecimientos y que hoy, en una coyuntura política propicia para el debate, pues, abre la discusión estos temas que están en el centro de la opinión pública nacional. Pero, bueno, creo que algo de lo que menciona el doctor Galindo también hay que destacar. no nada más es romper con esas miradas estereotipadas, ¿no?, sobre estos acontecimientos, sino explicar cómo se construyen. Porque el texto que elaboran el doctor Galindo con el doctor Hugo Honor, pues, precisamente, es sobre imágenes y representaciones. O sea, cómo el uso desde los ámbitos de la educación sirven para transmitir estas imágenes en específico, estos sentidos de lo histórico, de lo memorable, de los personajes y cómo se van anclando y se van reproduciendo a lo largo del tiempo, pero también cómo van mutando, porque vamos viendo, pues, que mientras más solemne se ve Hidalgo, pues, más venerable se vuelve, ¿no? Entonces, este juego de imágenes es muy interesante y, por otro lado, el texto de Rivero Mora, yo creo que lo que hace es que también nos deja pensando o nos da pauta a cuestionar, pues, en el caso de la película de Eréndira, cómo la conquista o lo que vamos a entender como conquista no fue un proceso que terminó el 13 de agosto de 1521 y que ahí se acabó todo, sino que fue un proceso expansivo de larga duración, por lo menos durante un siglo más se estuvo expandiendo esta empresa militar y las resistencias que hubo en los diferentes señoríos, ¿no? En este caso el de Michoacán y, por otro lado, con la película de Gertrudis se deja pie a pensar que estas figuras tan centrales y tan ubicadas de la independencia, pues, también las hubo en las regiones y Gertrudis Bocanegra es lo que trata de reivindicar Jorge, además de hacer su lectura desde el punto de vista también de una etapa muy particular del cine mexicano que está en proceso de transformación, de cambio, ¿no? de renovación en cuanto a sus interpretaciones, sus representaciones y sus discursos. Entonces, me parece que el libro pues suma a estas lecturas divergentes, pretendidamente novedosas o innovadoras de entender el sentido de una conmemoración y no recalcar los mismos discursos reiterativos o maniqueístas en un aspecto también, sino ofrecer una posición donde el propio lector determine, bueno, pues, qué más esperaría saber y cómo podría llegar a conocer un poco más de su historia, ¿no? Claro. Bueno, un aspecto que sí nos gustaría resaltar del libro, bueno, son varias cosas. En primera, que es el esfuerzo y no lo dijimos creo al principio, de varias instituciones. Fundación City Banamex colaboró, el gobierno del estado de Veracruz, la universidad veracruzana, el centro universitario de las Américas, la universidad Cristóbal Corlón, el ayuntamiento de Córdoba, librería Maradentro. Entonces, es una espléndida reunión de intereses institucionales, públicos, privados, que coincidimos precisamente para hacer esta obra. Es el resumen de un esfuerzo. Otro dato interesante es que somos 11 autores, pero son, hay un capítulo en el que colaboramos mi compañero Gerardo y yo, son cinco mujeres, y seis hombres. Eso quiere decir que está bastante equilibrado. Seis magníficas historiadoras y seis historiadores, por otra parte. Y una cuestión que también me gustaría destacar es la excelente labor de edición, pero antes de la labor de edición es la gran cantidad de imágenes que tiene el libro. Realmente es un deleite visual para el lector. está muy bien confeccionado, las imágenes corrieron a cargo aquí del maestro Ricardo Todoro con ayuda de también excelentes estudiantes de la Facultad de Historia, quienes también colaboraron en este proyecto en la búsqueda de imágenes, sobre todo digitales, porque era estado desde casa. Y el libro, en realidad, tiene muchas imágenes que a lo largo de todos los capítulos lo van ilustrando y van complementando como un discurso paralelo, que no necesariamente son las imágenes que el autor pretende que se formen como un discurso, sino también como una crítica de lo que son o lo que fueron los acontecimientos históricos. Imágenes muy estereotipadas de hombres, de mujeres, de procesos, de héroes, de villanos, también aparecen aquí y son fotografías, mapas, litografías, grabados, archivos, bueno, documentos de archivo y realmente enriquecen mucho. le dan a la obra un halo de cierta complejidad, pero de una labor de edición también pues magnífica y es una ganancia para el lector. No sé, creo que aquí Ricardo sería el más adecuado para comentar porque estuvo más cercano a este proceso. el propósito, como ya lo dijo el doctor Hugo Honor, el propósito de la selección de imágenes era invitar al lector a hacer una doble lectura, la del texto, pero también la de las imágenes que no necesariamente corre paralela al texto, sino que se busca entender y tomando como ejemplo el análisis que hacen ellos en su colaboración sobre las representaciones de la conquista en los libros de texto, bueno, aquí fue como entender las representaciones de la conquista y de la independencia en el arte, en los libros de texto, en las publicaciones conmemorativas también, en los carteles, etcétera, etcétera, para que el lector fuera entendiendo esto, o sea, cómo se construye el sentido de lo que se conmemora, cómo se construye el sentido de lo que aparentemente se celebra y cómo en un momento dado la imagen termina imponiéndose al sentido crítico del acontecimiento y lo generaliza, ¿no? Entonces, la intención básicamente fue esa. Aquí yo destaco mucho el apoyo de las estudiantes Blancaluz Olmos Baltazar y Breidan Lisset Katemaxka, quienes me apoyaron bastante en el rastreo y la solicitud de imágenes y por supuesto a los acervos que las facilitaron, porque creo que este libro también tiene su grado heroico en el entendido de que logró salir en medio de una contingencia con todos los espacios cerrados, ¿sí? Y hubo que recurrir pues a los contactos vía correo electrónico y bueno, pues yo agradezco a la mapoteca Orozco Iberra por su gentileza, su invaluable apoyo, a la Universidad de Austin, el fondo Natty Benson, por ejemplo, que también nos ayudaron bastante con esto, la Carter Brown, la Biblioteca Nacional de España, el Archivo General de aquí del Estado de Veracruz, el Museo de Arte del Estado que también por ahí estuvo al pendiente de algunas imágenes y demás y en general pues a todos estos espacios y obviamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, en particular al Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, quienes también nos apuraron con este proceso y nuestro editor, Mauricio de la Cruz, quien es la mente creativa también detrás de todo este proceso de diseño editorial, al Museo del Prado que le debemos la portada junto con el Museo Regional de Chilpancingo que nos cedió la imagen del abrazo de Acatempán, ¿no? Entonces, la propia portada es una composición también que busca despertar como la, pues, el análisis sobre el sentido y la analogía que se pretende hacer a través de la imagen, ¿no? En el caso de la conquista, bueno, pues un abrazo violento que se da ahí entre un conquistador y un guerrero y acá, pues, ya otro abrazo diferente en otros términos que aparentemente simboliza el cierre de todo un proceso de 300 años, ¿no? Entonces, pues ahí está la invitación para estas dobles lecturas, yo creo que el público se va a entretener bastante en el análisis de las imágenes, en el análisis de los textos y, pues, no queda más que agradecerles a las instituciones que nos ayudaron para ello, ¿no? Claro. Pues, Gerardo, creo que te toca cerrar e invitar a todos. Bueno, yo creo que asistimos desde diversas trincheras a una renovación de la historiografía tanto en el estado de Veracruz como a nivel nacional. Los acontecimientos recientes, lo corroboran y este libro pretende eso, ¿no? Aportar un, pues ya no un grano de arenas, creo yo, sino modestamente, pues una aportación más firme en este sentido de la escritura de la historia. Yo quisiera nada más terminar diciendo que en realidad son dos libros. El libro donde está la escritura renovada de la historiografía sobre los acontecimientos y el libro de la imagen. El lector tendrá ante sí estas dos, en un esfuerzo editorial tendrá dos visiones, la visión de la imagen y la visión de la escritura. Por lo tanto, es una invitación para que se lea y para que se piense acerca de estos eventos. Y sobre todo, por ahí, no sé si ustedes cayeron en cuenta haciendo la ponderación de todo lo que se ha publicado en torno al tema, creo que el libro también es un aporte desde las regiones digamos al discurso del que viene desde el centro, porque todo está capitalizado en el centro, en la capital, desde las instituciones estatales o culturales grandes, digamos, y acá desde Veracruz desde 2019 pues hemos empujado una corriente que si bien aprovecha estas coyunturas conmemorativas, no lo hace apegada a una visión oficialista, sino historiográfica, académica, crítica, reinterpretativa, revalorativa, etcétera, etcétera, y creo que ese es uno de los principales aportes de la obra porque los autores si bien por ahí en una presentación hubo honor hacia la ponderación de cuántos son de la Universidad Veracruzana, son siete, siete, y el resto vienen de instituciones como el INA desde a nivel federal, pero también la doctora Martínez que viene desde la Universidad de Valladolid y que es una autoridad en temas, en el tema relacionado con la figura de Cortés y demás, entonces creo que ese sería uno de los aspectos también a considerar que ya el tiempo lo dirá, pero creo que podemos ir identificando pues también una competencia sana con los discursos historiográficos que se emiten pues desde el centralismo. Sí, creo que da cuenta el hecho de que siete académicos, siete historiadores en realidad, bueno, historiadores y un antropólogo que es la doctora Sara de la Universidad Veracruzana, creo que también da cuenta de la madurez que tiene la disciplina de la historia desde la Universidad Veracruzana y este libro es precisamente una proyección de esa madurez académica, de esa madurez, nada más por ponerles un caso, aquí tanto Ricardo como yo fuimos alumnos por ejemplo de Gerardo y estamos colaborando ahora los tres, hay otras figuras como la doctora Carmen Blasquez que es realmente líder en el ramo de la historia, en el área de la historia y creo que eso habla también de un posicionamiento regional de la Universidad Veracruzana y de académicos del área de historia en particular frente a estos debates nacionales, incluso internacionales, porque la polémica en realidad acerca del tema de la conquista y del tema de la independencia va a seguir dando para mucho y bueno, salen los periódicos, salen las noticias, posicionamientos políticos y si nos quisimos alejar un tanto de esta cuestión y ofrecer una mirada mucho más rica, mucho más interesante al margen precisamente de estos debates y me parece que al final de cuentas lo logramos, estamos realmente satisfechos con este resultado y el crítico más importante va a ser el lector entonces invitamos al lector a que conozca el libro está disponible ya digitalmente se puede consultar quisimos hacer también esto no lo dijimos tanto a lo mejor una obra de carácter divulgativo cuando hicimos los oficios invitando a los académicos era precisamente que tuviera un carácter de difusión un lenguaje sencillo un lenguaje claro desde un punto de vista académico bien sustentado con fuentes con referencias pero que fuera accesible al público en general me parece que se logró bastante bien y junto con las imágenes como ya lo dijeron mis compañeros le dan al libro realmente una redondez bastante interesante para presentarse a un público muy pero muy amplio bueno pues además de esta invitación que hemos realizado esperemos que realmente les resulte interesante los invitamos a conocer la obra y por nuestra parte ha sido todo esperemos que se haya cumplido esta labor de difusión de esta obra y que pueda ser consultada y leída por muchas personas de esta obra Gracias.